Bueno, este auto tiene una falla que al estar muchos días parados se queda sin batería cuando lo querés arrancar. Bueno, acá con el tester estoy midiendo el consumo, cuánto tiene el auto cuando está parado. Acá vemos que sale del borne, va a ser el tester y después con el cable rojo viene al borne. Acá nos están marcando un consumo de 0,5. Yo retiré todos los fusibles en su mayoría y sigue estando igual, 0,5. Yo me acuerdo que esto empezó cuando se instaló un estéreo. Acá está marcando un consumo que es más o menos normal, pero vamos a ver que se puede reducir aún más. Ahora vamos a ver. Después de sacar todos los fusibles me di cuenta que era el estéreo que estaba consumiendo energía. Ahora vamos a ver, miren. Está apagado. A ver, así llega, a ver. 0,5 normal. Ahora lo voy a prender al estéreo. Van a ver cómo sube el consumo. Ahí ya está prendiendo, 0,40. Ahí con el volumen bajo consume eso. Ahora voy subiendo el volumen y se va a ver que sube el consumo también. ¿Ves? Ahora sí lo apago. Vuelve el consumo normal 0,5. Ahora cuando lo desconecte del todo, vamos a ver qué pasa. Lo voy a desconectar el estéreo directamente. Aquí lo saqué el estéreo y lo voy a desconectar. Aquí lo acabo de desconectar. Miren el consumo. 0,1. 0,01. 0,0. Casi nada. Prácticamente nada. ¿Qué pasó? Este estéreo está puesto directo. No con la llave de contacto, sino lo podés usar en todo momento. Como corresponde, vio. Pero bueno. Ahí tiene un pequeño consumo. Al estar apagado también consume. Vamos a ver si lo puedo mostrar. Ahora lo voy a conectar. En vivo. Se me cayó. Bueno. Pongo pausa porque no puedo con una mano. A ver si me esperan un poco. Ahí va a conectar. Ahí lo voy a conectar. Ya. Ya. Ahí lo conecté. ¿Viene? 0,6 de vuelta. Ahora lo sacó. Voy a desconectarlo. Desconecté. Casi nada. Así puede estar el auto días parado que nunca se va a agotar la carga. Porque consume prácticamente nada. Bueno. Espero que le haya gustado. Gracias. ¡Gracias!